Cuando lo vi esa ocasión, ahí en el antro, estaba vestido de mujer, con peluca. Estaba vestido de mujer, con peluca. ¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando a usted? Ya estamos a fin de semana y como siempre, le llevamos la información hasta la palma de su mano. Bueno, vamos a comenzar el noticiero porque fuimos a la casa del caníbal de allá de Tizapán y encontramos a una persona que vive a 25 metros de ahí y que asegura que este sujeto odiaba a las mujeres y además también recalca que alguna vez lo vio vestido de mujer en un bar. Veamos la nota. A menos de 25 metros de la casa del caníbal tiene su hogar. Por eso sabe tantas cosas Andrés N. Pero, lo veía, lo entraba, salía, lo veía. Y él, en estado tílico, era muy grosero, muy pelado con las mujeres. ¿Qué les decía? Pues que eran hijas de su puta madre, que chingaron a su madre, que pinches viejas. Le digo, que son putas. Pues sí, pero es su oficio de ellas. Incluso algunas veces cruzaron diálogos y asegura que lo descubrió en un bar vestido de mujer. Él, él le decíamos el chingo por su cabellera, ¿sí? Por su cabellera que él estaba en, como los chinos, o sea, de todo en chinado, siempre se le pagaba el chingo. Pero él, él no, o sea, él tenía su nombre. Él siempre se decía Andrés. Entonces, o sea, cuando, cuando lo vi esa ocasión, ahí en el antro, estaba vestido de mujer, con peluca. El equipo de Noticias Rápidas lo abordó justo después de la valla de protección, que marca la zona de restricción en la calle de las Margaritas, donde aún siguen las excavaciones. Es tremendo, señor. Que las haya desarmado en esa manera de como las están sacando. No tiene perdón de Dios. Es un demonio. Ese no tiene sentimientos hacia el ser humano. También dedujo que esa noche el esposo de la víctima, de nombre Reina, fue el que paró esta masacre. Incluso refiere que las niñas de la mujer se salvaron. Yo le doy gracias a Dios que no trajo a las niñas. Porque si hubiera traído a las niñas, también le apuesto que se las hubiera echado. ¿A qué niñas? A las niñas de la última que tuvo. Tenía dos niñas. Dos niñas tenía. Y yo le apuesto que se las hubiera traído. Y le doy gracias a Dios que por su esposo, que se aferró a buscarla. Y a meterse como valiendo madres que se haya metido. Le doy gracias que lo detuvo. Porque si no, nosotros hubiéramos seguido igual y hasta peor. Hubiera sido otras cosas que hubieran sido. Además, nos hubiéramos dado cuenta. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y vamos a continuar con la información. Porque también nos intrigó el paradero de la hermana de este asesino. Porque hay algunos vecinos que dicen que desapareció de la nada. Y ahora ya excavan en su hogar. Incluso algunos bomberos dicen que ya encontraron unos restos óseos. Vamos a ver de lo que se trata. En esa misma calle de Margaritas, donde está la casa del terror. Donde los peritos aún no cesan de excavar la tierra. Los vecinos están extrañados porque la hermana del caníbal, de manera repentina, no la volvieron a ver en la zona. Se trata de Cristina, la hermana de aproximadamente 60 años. Y la hija, Malena, de 44 años de edad. Yo le pido a Dios que esté bien la señora. ¿Le pido a quién, perdón? A Dios, que esté bien la señora. Que esté donde esté, que esté bien. Y que no esté allí donde están los demás. Pues porque, lo digo porque, pues, más que nada es una persona que debe de... Nadie está para quitarle la vida a otra. Mucho menos a ella, porque, pues, nada tenía que ver ella en eso. Yo digo. ¿Cuándo se fue? Pues, le dijeron que se habían ido a vivir a su pueblo, a Oaxaca, ¿no? Más de la noche a la mañana. Sí, de un tiempo ya... Ya no, este... De hecho, una vez vino, ¿no, Malena? Ajá, vino. Ella sí anda todavía dando sus vueltas por aquí. Pero hasta ahí, ¿eh? Y, de hecho, nada más quien viene aquí a cobrar las rentas de esa casa, viene siendo su, este... Pues, sí, su hija. Se llama... Ajá, es nada más ella. Y, de hecho, hace como unos dos, tres meses, esta muchacha andaba aquí, pero nada más viene a eso, a grabar, a este, a cobrar, vaya a cobrar lo de las rentas. Algunos refieren que estas mujeres descubrieron las atrocidades de este individuo y decidieron irse, pero otros tienen la sospecha de que las asesinó. Según un bombero, comenzaron a excavar a dos casas de donde vivía Andrés N., el hogar que ocupaba la hermana. Y ya encontraron restos óseos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y sigamos en ese mismo tenor de la política. Ya estamos a unos días de que empiecen, de que se den las elecciones, y por eso ahora utilizan todas las artimañas. Y una prueba de ello es Mario Delgado, quien parece que montó un escenario de que lo querían secuestrar, de que lo querían detener unos hombres armados. ¿Saben dónde? En la tierra de cabeza de vaca del hombre que está en la mira del gobierno federal. Vamos a ver los detalles. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo. No podemos, no podemos salir. Somos de Morena. No podemos salir. Tenemos que avanzar. Nos detuvieron con armas largas. Se nos cerraron. No podemos hablar. No podemos hablar. Es que... No cabe duda que en estas elecciones se están basando en artimañas, pero luego su show no es tan creíble. Una prueba de ello es Mario Delgado, el dirigente de Morena, quien en una transmisión que realiza asegura que hombres armados en Tamaulipas lo detienen. Aunque en las imágenes no se ve en ningún momento las armas, los cibernautas dudaron de la autenticidad de este hecho. Hasta para armar un teatro falso hay que saber actuar. Vea usted mismo las imágenes y juzgue si es montado. Y como siempre, Casandra Díaz le da más información en menos de dos minutos. Así es que adelante, Casandra. Con ventaja irreversible en Nuevo León y tendencia ascendente en Chihuahua, el movimiento del norte se consolida como la mejor opción para México. Movimiento Ciudadanos será la primera fuerza política en Nuevo León, con Samuel García como gobernador y Luis Donaldo Colosio Riojas como alcalde en Monterrey. En Chihuahua está creciendo de manera exponencial el apoyo a Alfredo El Caballo, Lozoya y a Miguel Rix. Candidato a gobernador y alcalde, respectivamente, afirmó Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Sigamos con más notas. En la alcaldía de Cuauhtémoc, todo parece indicar que la candidata por el PRI-PRD PAN para ocupar un curul en el Congreso de la Ciudad de México, Silvia Sánchez Barrios, ha rebasado en preferencias a su contrincante principal, Temistocles Villanueva, quien y seguramente no será sorpresa de que esta luchadora social, además de ser educadora y líder de comerciantes, salga con la mano levantada, por el voto le favorecerá la ciudadanía. Sigamos con más información. Está candente las elecciones. Asesinados, secuestrados, amenazados, atentados, es lo que está envolviendo estas contiendas electorales, tal es el caso de Perote, Veracruz, donde desapareció una regidora. Es reportada como desaparecida la regidora Quinta de Morena del Ayuntamiento de Perote, Angelina Zabaleta, Córdoba, previamente denunció ante las autoridades al alcalde de Perote, Juan Francisco Herbert Rivera, por presunta violencia política. Se encuentra desaparecida desde la noche del pasado domingo 23 de mayo, tras haber salido de su hogar para atender asuntos relacionados con el cabildo. De acuerdo con su familia, la funcionaria había recibido intimidaciones por la firma de documentación relacionada con las arcas municipales que se entrega al Congreso del Estado. Yo soy Enrique Hernández y como siempre le llevamos la información hasta la palma de su mano. Tenga usted un buen día y por favor no se descuide. Utilice el cubrebocas porque el gobierno ya lo aceptó. Puede haber un rebrote y ¿saben cuándo puede suceder? Después del regreso a clases. Tenga usted un buen día. Tenga usted un buen día.